Eléctrico ¿Qué pasó? ¿Cómo está la vuelta? ¿Todo eléctrico? ¿Todo eléctrico? A ver, el 500 No, pues se acabó de entregar Haga el pajo Le entregué como... Enbala usted, ¿no? No, pero bien, o sea, yo ¿Ello? No, suave ¿Sí? ¿Suave? No No, porque yo no tengo plata Ahora más rato pase Ahora más rato pasa Ahora más rato lo bilito Es mi personaje Este es mi personaje Por eso, pero más rato ¿Esa es una pipa o qué? No, para que vean Chau eléctrico Propio eléctrico Chau 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 Chau